Hoy es jueves 8 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un hombre de 42 años identificado como Leonel López Sierra dedicado al reciclaje fue hallado sin vida en la calle 44 al sur de Valledupar. Según testigos del hecho, la víctima sustuvo una riña con un sujeto que lo hirió con arma blanca para huir del agresor. Decidió taparse a un árbol pero a los pocos minutos cayó al suelo sin vida. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las causas de su muerte. Un ataque sicarial registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar dejó una persona herida identificada como Gabriel de Jesús González Barrera de 32 años, más conocido como Mono Guay, quien fue atacado por motorizados con arma de fuego a la altura del cuello. El cartagenero habría salido recientemente de la cárcel y presentó un prontuario delictivo de anotaciones judiciales. La Procuraduría General de la Nación alertó retrasos en el PAE que están afectando a miles de estudiantes de los departamentos de Córdoba, Cauca, Magdalena y el municipio de Valledupar. Un hombre murió incinerado tras prenderse en llamas la motocicleta en la que se transportaba en la vía que conduce a Palenquillo, corregimiento de Gamarra. La víctima, quien era administrador de una finca conocida como Don Armando, intentó cruzar en medio de un poste y una cerca eléctrica, muriendo de manera instantánea. Un líder campesino y excombatiente de la FARI identificado como el líder Antonio Díaz Arias, conocido como Liberio de 39 años, oriundo de Valledupar, fue asesinado en las últimas horas en el departamento de La Guajira por personas que sin mediar palabra le propinaron varios impactos con arma de fuego. Todo esto después de dejar a su hijo en el colegio. Cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al narcotráfico fueron capturados en Valledupar y Aguachica Cesar por las autoridades mediante una orden judicial. Según la información recaudada, el narco clan transportaba alrededor de una tonelada de cocaína al mes desde la costa Caribe hasta Miami, Estados Unidos, a través de diferentes modalidades. Entre los capturados se encuentra alias Pecho, quien tendría relación con el grupo armado organizado Clan del Golfo y Los Pachenca. Campesinos y habitantes de la vereda Sardinata en La Paz Cesar exigen el mejoramiento de la vía y le exigen al alcalde una pronta solución a esta problemática. La flecha la tenemos toda, no sirve que para uno transitar ni los carros, ni las motos, ni burros, ni nada, eso está todo, eso es un aguacero y eso dejó un poco de huecos. Necesitamos el agua, necesitamos la luz, necesitamos, para mí primordialmente necesitamos la vía. En un acto de vandalismo, delincuentes sabotearon la sede de inspección de policía de Atanques, zona rural de Valledupar. Los individuos causaron destrozos en las instalaciones, incluyendo documentos de dominio confidencial. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables de este hecho. Cerca de 800 patinadores de más de 25 clubes del Magdalena, La Guajira, El Cesar y otras regiones se reunirán para participar en la primera Copa iSport, la cual será realizada en el Patinódromo de Valledupar. El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER, y la Administración Municipal se suman a esta iniciativa fomentando el deporte y la sana competencia entre los niños. En Valledupar, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años, señalado como uno de los responsables, de herir a Mario Rafael Guerra, de 38 años, con arma traumática en un intento de atraco. La víctima fue abordada por dos individuos al salir de un reconocido supermercado de la ciudad y al resistirse al robo, recibió un disparo en el tórax. Personas cercanas al suceso, trasladaron al afectado a un centro asistencial donde se encuentra fuera de peligro.